¡Snefe, Snefe, Snefe! ¿Qué sentido su discurso? Con mi esposo me vine y con mi esposo me voy. Entre la televisión y la familia, escojo la familia, he dicho. Me he sentido pero hecha una inhumana, un pedazo de roca. Si me dan a elegir entre la familia, entre el marido y el trabajo, yo elijo el trabajo. Eso me hace muy mala. Pero no, esto ocasionó esta despedida, sentida, emotiva de Janine Leal. Causó que Peluchín llorara como una María Magdalena. Lloró a mares. Encima le dijo, yo pensé que eras una cretina cuando vine acá. Y me di cuenta que no era así. Y la despidió en medio de sollozos, de llanto, aunque todo se vio realmente... Yo tuve que sacar mi pañuelo. De veras. De veras. Una talentosa y que sigan los éxitos donde quiera que vayas. Te quiero mucho. Gracias, Peluchín. Cuando lo fui a visitar España y estaba en el aeropuerto regresando a Lima, él me abro, soy lloro igual. Y a mí me conoce de años, desde que era chiquito él. Es romántico. Es romántico y ahora llora con él, con ella. Y la conoce de dos semanas, ha estado en televisión con ella. Y llora. Bueno, es cierto, fue emotivo. Fue emotivo porque hasta nosotros cuando estuvimos viendo todo nos pareció emotivo. Pero, mandó su chiqui así, ¿no? Una chiqui así directa, eso de, has sido la mejor compañera que he tenido en televisión, en el corto tiempo que llevo en televisión. Guasa, agarra esa flor, Laura Huarcayo, agarra esa flor. Bueno, ¿quién más? Katia Kondo. ¡Fui, huy! ¡Vámonos a un corte!